Chau mi amor, vuelvo a las 4 ¿Vas a salir ahora? A tomarme un trago con una amiga Imagínate, te pasa algo sola Pero si es acá al lado No, no, yo te llevo Pero si es acá nomás Vamos, yo te llevo ¿Cómo lo están pasando? ¿Lo están pasando bien? ¿A qué hora vuelve a la casa? Por una hora Cualquier cosa me llama Ya, no se vaya sola Te amo, te amo, te amo, te amo Chau Corre compra, por favor ¿Me gustaría pedir un crédito, por favor? Mis defectos son que soy demasiado perfeccionista Muy honesta Y que bueno, tengo este polo ¿No puedes venir contigo? Mueve tus caderas, mami Siente mi sabor, latino No puedo no mirar ¿Quieres un Ferrari? Es tuyo Solo tienes que dar un buen besito primero Un Ferrari vale más de 200 mil dólares Podría dejar de trabajar para siempre Me podría jubilar No, no puedo No, no puedo Buenos días mi amor Le traje juguito de manzana exprimido en frío Tres variedades de pan Y detrás de estas flores hay un ticket Para el concierto de la banda que más te gusta Acabó la salsa de queso Voy a comprar más Y te voy a acordar de pagar la luz ¿Cuál es tu código de verificador de la tarjeta? Si me estoy comprando una Play 4 o una Amazon Se me ocurrió otro Tus ojos Son como un arcoíris en una noche de lunas Y tu piel Son como un panqueque de chocolate relleno con manjar Te juro que si me sigo otro podemos vamos a matar Tu muerte Es como un amor frágil y silencioso Y tu piel Tu piel son como un panqueque de chocolate relleno con manjar Tu bolsa Tu bolsa es como un panqueque de chocolate relleno con manjar Te quería pedir si podías sacar al perrito a pasear más seguido Pero, pero, pero no es pa' tanto Si no, no, no te preocupes Si yo, si que lo saco yo ¿Tienes hambre? Señor ¿Quieres comer pizza? Señor ¿Suchi? Señor ¿O caquita caballo? Bueno, mi amor Entonces una pizza y dos chop Voy a dar el tiro Gracias ¿Quién es él? ¿Te gusta? ¿Se están viendo? ¿Por eso querías venir aquí, cierto? ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Sabe que no tenemos pizza en la que ustedes? ¿Has tenido un novio o algún pololo con estas características? Suscríbete, comparte, taggea a tus amigos A los que se parezcan a este tipo de personas Y nos vemos en un próximo video Saludos de Loreto A